Estamos muy decepcionados, aceptamos todas las críticas, nos sentimos responsables desde luego y entendemos que hoy hemos tenido, hemos recibido una lección de humildad y con esto nos vamos, pero sin permitir que nadie, debido a este accidente también que hoy se convirtió en nuestra primera derrota, como dijiste, este año nadie va a permitir que el grupo pierda la unidad y todo lo bueno que estamos haciendo hasta ahora sobre todo en cuanto al nivel de juego, nivel de cohesión del grupo y de la claridad con la que hemos ido hasta ahora por lo tanto es una lección dura, pero vamos a aprovechar también para ponernos en máxima alerta y de nuevo en urgencias como hemos estado hasta ahora para volver a recuperar la racha perdida, lamentablemente pero una gran oportunidad también hoy para seguir con los puntos, sumando puntos pero ahora toca recuperarse y ya tenemos nada más en unos días, otro partido, otro desafío que tenemos que superar más que nada hemos visto un equipo que, un equipo humilde que ha trabajado con unidad igual que hicimos nosotros en el partido contra San Luis cuando estábamos con lo menos hoy parecíamos era al revés y era eso, simplemente la lección de la humildad nos ha dado a ellos con el trabajo de humildad con la que nosotros también supimos manejar otros partidos pero más allá de eso ya, como dije, es una noche amarga, muy amarga para todos, para la afición también y nosotros tenemos la responsabilidad de recuperarnos cuanto antes y dar la cara y volver al camino de las victorias, al camino de la buena imagen que hemos tenido hasta ahora y creo que en esa hora nos toca enfocarnos y ir haciendo. Creo que técnicamente hablando nuestras llegadas han sido muchas pero nos ha faltado el buen servicio, el último pase nos ha faltado también desbordar y desdoblar más y esto es algo que tenemos que ir mejorando y llevamos haciendo este trabajo, creo que como este equipo podemos hacer hemos tenido, como dije, muchas llegadas pero el servicio no era suficientemente bueno los centros pasados y luego los últimos pases, sobre todo en la primera parte hubo muchas situaciones del último pase que se nos han ido largos, se ha ido rebotando faltando claridad y este equipo esto lo puede hacer y lo vamos a mejorar, vamos a recuperar también en cuanto antes la compostura y con esto buscaremos refrescar también al grupo el trabajo de esta semana para estar en mejores posibles condiciones para el partido contra Juárez.